Muy pocas personas se le piden a esto de viajar en moto, le temen a las inclemencias del tiempo y los riesgos que esto conlleva. Sin embargo, viajar en estos aparatos es una gran experiencia de libertad, de independencia, pero sobre todo de gran aprendizaje. Definitivamente viajar en moto nos hace felices y hoy te va a dar unas buenas razones por las cuales algún día deberías emprender un viaje en moto. Bienvenidos. Te invito a viajar en moto porque simplemente es mucho más divertido. Sentir el viento en tu cara, poder conversar con las personas, poder sacar el tiempo para descansar, visualizar, sacar fotografías, hacer lo que quieras en la ruta en cualquier momento, en cualquier lugar. Simplemente eso vale la pena. Simplemente porque es mucho más económico. Esa es otra de las razones más fuertes por las cuales yo personalmente viajo en moto. Porque aún sumándole los mantenimientos preventivos, correctivos, gasolinas, cambio de aceite y todos los cuidados que hay que tener con una moto, los cuales son mucho más que con un carro, aún así sigue siendo mucho más barato que pagar bus tras bus o avión tras avión. Puedes tener toda la libertad del mundo. Puedes dirigirte a donde quieras, en el momento que quieras. Simplemente te subes a tu moto, prendes y arrancas. Hay mucho camino por delante. Es un viaje hecho a medida. Ningún plan de turismo va a poder igualar eso alguna vez. Viajar en moto no te acerca solamente a los lugares, sino también a las personas. La motocicleta actúa como un imán que atrae a otras personas con la misma pasión de montar en moto y que seguramente quieren ayudarte. Puedes manejar tu tiempo, puedes viajar a tu ritmo, a tu velocidad. Puedes detenerte cuando quieras, reiniciar cuando quieras, pasar la noche donde quieras. Puedes desviarte, tomar algunos descansos o echar algunos vistazos a lugares donde seguramente un bus o un tour y mucho menos un avión van a poder atenerse. Viajar en moto nos permite llegar donde nadie más llega. Nos permite incluso crear caminos nuevos. Nos permite llegar a esos lugares que muchas personas no conocen simplemente con el ánimo de explorar. Y es ahí donde nos llevamos las mejores sorpresas, donde quizás también tenemos las mejores experiencias. Te mantiene un estado físico alerta, mejora tu atención, mejora tus reflejos. Simplemente el camino se graba más fuertemente en tu mente, porque vas kilómetro tras kilómetro, pueblo tras pueblo, conociendo y viendo cada uno de los cambios tanto naturales como culturales. Al viajar en moto tienes la posibilidad de conseguir el mejor hotel posible, por dos razones. Porque no estás cargando todo el equipaje tú, en tus hombros, simplemente te puedes mover, ir a buscar la mejor opción para pasar la noche. Incluso en tu moto puedes ir y buscar un lugar seguro que sea idóneo para acampar y así pasar la noche en el mejor hotel del mundo. La motocicleta es como ese mejor amigo que habla por ti. No necesitas decir de dónde viene ni para dónde vas. Simplemente la motocicleta cuenta tu historia y seguramente en todos los lugares que vayas te vas a encontrar rodeado de grandes personas, sumergido en la cultura y eso es una de las experiencias más bonitas que nunca vas a olvidar. Tendrás un contacto con la naturaleza increíble, te sentirás más vivo que nunca. Vas a sentir la lluvia, el viento, la nieve, la arena, vas a poder cantar, gritar, vas a poder escuchar los sonidos de los animales, del viento, de los pájaros. Es increíble cómo se multiplique, cómo se activa tus sentidos cuando estás en una motocicleta. Si viajas con una moto vas a tener más amigos, van a haber más personas interesadas en ayudarte, en conocer tu historia. Van a hacerte preguntas desde la motocicleta hasta lo más filosófico posible de por qué estás haciendo este viaje. Y sea cual sea la pregunta, sea cual sea el motivo por el que se te acerquen, son nuevos amigos que seguramente si los cultivas y si les das ese tiempo que ellos están necesitando, vas a tener amigos para mucho tiempo y muchos años quizás. Simplemente viajar te hace más solidario. Es imposible pasar por la vía y ver personas necesitando tu ayuda. Seguro vas a sentir la necesidad de ayudarlos. Y por consecuencia, cuando necesites una ayuda, siempre habrá una persona ahí también para ayudarte. Es increíble cómo en la cartera se intensifica el valor de la solidaridad y puedes encontrar personas dispuestas a ayudarte en todos los rincuentes del mundo. Así que estés en el desierto más árido y más inhóspito, seguramente alguien pasará dispuesto a darte una mano. Viajarnos a ser más recursivos. Volvemos a esos orígenes en los que arreglábamos las cosas y no las reemplazábamos, sino que buscamos soluciones donde siempre hemos pensado que no las hay. Viajar en moto nos lleva un poco más allá de donde siempre hemos pensado que están nuestros límites. Aprenderás a vivir con poco, ya que no puedes llevar tu casa en las maletas. Entre más liviano viajes, mucho mejor. Más disfrutarás. Aprenderás a ser más sencillo. Bueno viajeros, espero haberles podido dar motivos suficientes para que emprendan su viaje en una motocicleta. Si tienen otros motivos que no mencioné y que creen que son importantes, por favor déjenmelos en los comentarios. Si les gustó este video, por favor compártelo, denle manito arriba y suscríbanse. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!